Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto y vamos a tener nuestro segundo programa para hablar de los municipios indígenas, porque aquí en Morelos hay cuatro municipios indígenas nuevos que son Huellapan, Sosocotla, Tetelcingo y Coatetelco. Vuelvo a presentar a nuestros invitados, que me da mucho gusto que estén aquí con nosotros, Francesco Taboada, que es el coordinador de la Reforma Política para Comunidades Indígenas aquí en Morelos. Francesco, gracias por acompañarnos. Nos acompaña también el doctor Medardo Tapia, él es investigador de tiempo completo del CRIM y también es presidente de la Red de Investigadores de Gobiernos Locales. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias también, por supuesto, al licenciado Rigoberto Cosme Nava, él es abogado adscrito al Departamento de Derechos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas. Gracias, Gina. Gracias. Ahora, bueno, esto es una gran oportunidad este tema de los municipios indígenas. Así es como lo tenemos que ver, incluso lo mencionamos en el programa anterior. ¿Por qué se vuelve una gran oportunidad? ¿Es un nuevo sistema político? ¿Cómo lo podemos clasificar? Mira, en Morelos sí es un nuevo sistema porque es la primera vez que desde la institución se da la oportunidad para la creación de municipios indígenas. Si bien existen por de facto que las constituciones locales de los estados o los gobiernos han tenido que aceptar, como es el caso de los territorios rarámuris o de los yaquis o lo que sucede con los municipios indígenas de Oaxaca y de Chiapas, inclusive algunos hasta por la fuerza, el Estado ha tenido que aceptar como municipios indígenas con autonomía y con unos estatutos diferentes. En el caso de Morelos se creó, se modificó la constitución para crearlos desde el inicio. Entonces estamos ante una situación inédita en la que tenemos todas las ventajas para crear una nueva forma de gobierno basada en un sistema que inclusive es anterior al que nos rige actualmente. Es un sistema basado en el derecho consuetudinario, en la experiencia que las comunidades indígenas han desarrollado en su constante contacto con la sociedad colonial, primero después con la sociedad dominante y que todavía trae, como es el caso de Weyapan, algunos elementos institucionales que vienen desde antes de la invasión europea, como el caso del gobernante dual, que era un caso famoso por la Eishkan Tlatueloyan, es decir, por la Triple Alianza, en la que el Sihuacóatl y el Tlatoani gobernaban tratando de hacer una vocación a lo meyocan, al dos dual, al espacio dual, y es lo que sucede en Weyapan, escogen a dos miembros de la comunidad para ser los representantes de la comunidad, uno está un año y medio y el otro el otro año y medio. Entonces son cosas que vienen desde lo más profundo de las comunidades y que a través de la creación de estos nuevos municipios, pues vamos a preservar sobre todo el uso de la lengua que estaba en franco desplazamiento y que con esta nueva ley tenemos la oportunidad de recuperarla y recuperar la plurietnicidad, el multilingüismo y la diversidad cultural. Ahora, yo creo que es importante también porque va a haber costumbres que se van a recuperar también y que no se van a perder. ¿Por qué también es esto necesario que haya municipios indígenas? ¿Por qué tenemos que admirar esta decisión que me imagino que no fue fácil de tomar? Yo creo que efectivamente es una buena decisión política y yo creo que, por ejemplo, el caso de Weyapan, no hay una escuela intercultural bilingüe en Weyapan y eso es triste porque en todos los pueblos indígenas, en Oaxaca, en Chiapas, en Yucatán, hay escuelas interculturales bilingües. Y el propósito de esas escuelas interculturales bilingües es precisamente resguardar y desarrollar la lengua, no solamente que se les enseñe en esa lengua y que se pierda, sino desarrollarla. Y entonces, yo mencionaba el caso de la escuela 20 de noviembre, que tuvo un desarrollo académico, pero excepcional en todo el estado, y la mayoría de los niños que vienen a esa escuela, hay una escuela... Sí, claro, porque está la escuela, el preescolar, que es, sí es, los niños hablan la lengua, pero no se ha resguardado eso. Entonces, va a permitir desarrollar la cultura, ¿sí? No hablar de una sola cultura y no dejarla olvidada y que sea penoso ser considerado indígena, ¿sí? Como ocurría en Sosocotla, que si la gente no quiere hablar, ¿por qué? Porque ya no quiere ser indígena. Entonces, yo creo que eso nos va a permitir revalorar la cultura y desarrollarla, ¿no? Entonces, yo creo que por eso vale la pena. Pero también porque estábamos hablando del caso de Cherán, que estableció una especie de interpelación ante diferentes autoridades, el Congreso, el Tribunal Electoral y finalmente la Suprema Corte de Justicia, para lograr gobernarse por sus costumbres. Entonces, lo que vamos a ver son otras formas de gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Cherán, y ya nos decía Francesco que ya están yendo los de Huellapan a Cherán, porque da la casualidad que tanto en Huellapan como en Cherán es el bosque parte de donde ellos viven y tienen mucho interés la gente de Cherán en cuidarlo, ¿sí? En evitar que sea devastado como estaba sucediendo por la delincuencia organizada. Entonces, vamos a ver otros órdenes de gobierno. Van a haber coincidencias también, ¿no? ¿Perdón? Van a haber muchas coincidencias. Claro. En problemáticas y en asuntos que tendrán que resolverse. Sin duda, sin duda, el asunto este, que bueno, está por resolverse, veamos que el Congreso que legisla, ¿verdad? Pero el caso de Cherán era, no querían que intervinieran partidos políticos. Y ese es un reclamo de los pueblos indígenas de Morelos, inclusive. Y ahorita vamos a ir a ese tema, porque yo creo que es de varios municipios de todo el país. Diego Berto, sobre esto mismo. Mira, dentro de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que se tienen reconocidos en el segundo constitucional, una de las piedras angulares es precisamente el derecho a la autonomía y libre determinación. El derecho a la autonomía y libre determinación, pues, implica que los pueblos y comunidades indígenas tengan sus propios sistemas normativos, su forma de escoger sus autoridades. Pero creo que va más allá de eso. Este derecho implica, pues, un posesionamiento dentro del mismo sistema de gobierno actual. Por eso, como decía Francesco, es un avance realmente en el estado de Morelos, porque se incorpora junto con otros estados, que, por ejemplo, Oaxaca, Tlaxcala y Sonora, estas tres entidades en sus constituciones tienen formalmente reconocidos los usos y costumbres. Ellos tienen la facultad en las comunidades indígenas de elegir a sus autoridades, ya sea constitucionales o tradicionales, de elegirlos mediante usos y costumbres. Yo creo que aquí uno de los siguientes pasos, precisamente en Morelos, es elevar a nivel constitucional tanto la forma de votar por el sufragio libre y secreto, pero también mediante el uso y las costumbres de las comunidades indígenas, para que sea también otro sistema. Porque si no es así, también se tiene que regirse mediante el sistema tradicional, no de los partidos políticos y todo. Eso, precisamente, para dotarles de autonomía. Porque, ¿qué va a pasar? Cuando el día de mañana tengan que elegir a sus candidatos a presidente municipal, los partidos políticos van a estar ahí. Entonces, es muy importante garantizar el peso de los usos y costumbres para elegir a sus candidatos. No como una contraposición, sino como respeto a su derecho. Suena muy interesante, pero yo sí les quiero preguntar, cuál va a ser, si es que va a haber algún papel de los partidos políticos en estos municipios indígenas. Pero si nos permiten, vamos a hacer una pausa, es muy breve, y regresamos. Bueno, aquí la pregunta es, ¿cuál va a ser el papel de los partidos políticos que han tomado el poder y que no lo van a soltar así nada más? Bueno, ellos... A ver, ¿cómo va a funcionar esto? Francesco, a ver... No, no, pero yo creo que... Ok, retomando el tema de la elección del Consejo Municipal de estas cuatro comunidades que ya se crearon mediante decretos del año pasado y que entran en vigor en enero de 2019, a fin de garantizar precisamente una verdadera democracia transparente e incluyente, dentro de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, considero que sí se tiene que realizar lo que tienen reconocido, que es el derecho a la consulta libre, previa e informada, para que con eso la propia comunidad elija quiénes van a ser sus verdaderos representantes. Yo creo que sería una cuestión que se tiene que analizar en estas comunidades. No va a haber partidos políticos... No va a haber partidos políticos dentro de los municipios indígenas, se acabó. Mira, Gina... Ellos deciden, ellos... Así como está, sí, sí está. No está todavía legislado. Bueno, pero para el 19 estamos hablando de que esto ya... ¿O cómo va a ser, Francesco? No, cuando la ley establece que se le va a dar prioridad a los sus y costumbres, es decir, a la propia cosmovisión del pueblo, pues ahí viene implícito que los partidos políticos son una aportación o una imposición de la sociedad dominante, que no son parte inherente de la comunidad. Yo creo que la comunidad vote por un partido político. No, no, de hecho, mira, te voy a poner un ejemplo. Para elegir el comité pro-municipio, es decir, las personas que lucharon porque su comunidad fuera reconocida en el proceso de municipalización, en el caso de Sosocotla, pasaron los candidatos, que era gente de la comunidad, se subieron al kiosquito del pueblo y la gente votó por ellos a mano alzada, se contabilizaron las manos alzadas, y ese fue el grupo, me parece que eran siete personas, que constituyeron el comité pro-municipio. Hace unos días también se volvió a hacer el mismo ejercicio, también en Sosocotla, para elegir a los candidatos que serán parte del nuevo consejo, que entrará en funciones el primero de enero del 2019. Entonces, esa es una forma que la propia comunidad ya está aplicando para la elección de sus propias autoridades. Pero no pasemos de vista que la figura del municipio es una figura constitucional del derecho formalmente legislado. Para ello, la Constitución la mandata, que para las elecciones de presidente municipal, así como para cargos a nivel estatal y federal, el sistema es mediante el sufragio efectivo, secreto. El voto. Y van a sacar su beneficio, su INE y como todo mundo. Al ser un municipio como cualquiera, el sistema tiene que ser forzosamente mediante el voto libre y secreto, a menos de que haya una reforma en donde reconozca los usos y costumbres para que se respeten estas comunidades. Mientras no, en automático, la elección tiene que ser mediante el sistema constitucional. Es decir, de aquí al 2019 va a seguir siendo como está. Así es, porque son cargos constitucionales. Ya no van a ser cargos tradicionales o de la comunidad. Ahí sí se respeta los usos y costumbres. ¿Pero qué cambia a partir de los bienes? En este momento, el Consejo Municipal se está eligiendo por usos y costumbres, porque así lo establece el decreto. Y en las próximas elecciones, hasta el 2023, tendrán ellos ese tiempo para modificar la ley estatal electoral y que el Instituto Estatal respete la forma en que cada comunidad tiene, porque inclusive las cuatro tienen formas distintas, o por el contrario, decir, no, no lo vamos a hacer como lo hacen todos, en tiempo y forma, de acuerdo a como lo dicta el Instituto Estatal Electoral. Y precisamente por eso decía el derecho libre previo informado, porque las comunidades indígenas, al momento de cambiar un sistema a otro, tienen el derecho de ser consultados e informados qué implica y qué consecuencias. Y si es aceptado por toda la colectividad, lleva una serie de pasos, debe ser de buena fe, transparente, y precisamente se tiene que estar pensando en eso. Bien. Cambiarán las cosas entonces a partir del 2021, pero de aquí al 2021 todo el proceso electoral sigue exactamente como. ¿Van a votar para presidente? ¿Van a votar para diputados y demás? No, 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 va a haber un consejo de transición votado por usos y costumbres, como señala Francesco. ¿Cómo gobierno interno municipal? Sí, el primero de enero de 2019 habrá, comenzará a gobernar un consejo, que será un consejo elegido por usos y costumbres. Y lo que decía Francesco es que entre el 2019 y el 2021, tienen la oportunidad estos nuevos municipios indígenas, quizás, de ir al Congreso y pedir que exista una iniciativa de reforma constitucional para que pudiera gobernarse por usos y costumbres. Sin embargo, en estas elecciones del 2018, van a votar como todos los mexicanos van a votar. Así es, ellos van a votar. No, en el 2018 ahorita ellos van a votar, y tristemente no hay un solo diputado en Aguablante como candidato, pero ellos van a votar ahorita como todos por lo que hay, por lo que existe. Pero sí, a mí sí me entristece mucho que los partidos políticos que hay aquí en Morelos no hayan hecho el esfuerzo por invitar a gente de las comunidades indígenas, pero sobre todo gente en Aguablante, mujeres, que hay mujeres muy valiosas, sobre todo en la comunidad de Rigoberto, en Puentepec, que podrían ser excelentes candidatas para un puesto de elección popular, porque las comunidades indígenas necesitan diputados. No podemos seguir haciendo que los empresarios o los caciques o la gente que tiene recursos sean los que los partidos buscan e invitan a ser candidatos. Necesitamos gente que tenga capacidad de representación de su propia comunidad. Real. Real para ser los candidatos a diputados. Mientras tanto estamos jugando al juego de los caciques. Al juego de siempre. Al juego de siempre a la política caciquil. Es necesario, repito, que esas comunidades que ahora van a ser municipios, ya tengan visualizada una plataforma en la que sus candidatas o candidatos en Aguablantes, realmente respetuosos de las formas de los pueblos originarios, tengan acceso a ser candidatos a diputados locales, diputados y diputados federales. De hecho, Gina, eso está aconteciendo actualmente. En la pasada redistricción que realizó el Instituto Nacional Electoral, a nivel federal existen 300 distritos unilominales a nivel federal. De esos 300 existen 28, se determinó que 28, en base a los criterios que determinó el INE, existen 28 distritos unilominales indígenas. Hace apenas unos días, precisamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que mínimamente dentro de los 28 distritos, 12 tienen que ser obligatoriamente candidatos indígenas. De ahí hubo una serie de demandas de derechos políticos electorales. Y, finalmente, se determinó que no iban a ser 12, sino 13 de esos, 28 mínimamente. La semana pasada, el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo determinó que dentro de sus tres distritos unilominales locales indígenas que tiene, de su total, no me acuerdo cuántos son, pero tres son indígenas, porque también, históricamente, por primera vez en la historia, contamos ya con distritos unilominales indígenas a nivel local. Del estudio que estaba haciendo de la investigación son 55, me parece, distritos unilominales indígenas a nivel local. Y 28 a nivel federal. Entonces, el Instituto Estatal de Hidalgo determinó que también iba a aplicar ese criterio, ese criterio que es muy conocido, que es una acción afirmativa. Es decir, se tiene que garantizar en pro de la igualdad de acceso de los cargos públicos para que esos distritos realmente sean ocupados por candidatos que legítimamente representen a sus comunidades. ¿Cómo lo van a hacer? Acreditando que han trabajado en sus comunidades, o bien porque una organización ya lo reconoce o tiene trayectoria en la comunidad. No va a ser cualquiera, porque el hecho de que existan distritos uninominales indígenas no garantiza que su candidato sea realmente un representante de una comunidad o de un pueblo indígena, sino que podría obedecer a algún partido. Entonces, es algo histórico que ha lanzado el Acuerdo General de Hidalgo, del Instituto, en donde sí está asegurando y ya le obligaron a observar que debe de ser verdaderamente un candidato indígena. En nuestro estado de Morelos, desafortunadamente, en base al criterio que se estableció el INE, en colaboración también de la comisión, se estableció que se iban a conformar los municipios indígenas en donde existiera 40% y más de indígenas. En el estado de Morelos no teníamos esa condición, que estén compactados, no estén regados, entre otros criterios, pero en el estado de Morelos tenemos cero distritos. Ajá, todavía, pero vamos avanzando en materia de democracia, de inclusión, pues, en la participación política de los pueblos y comunidades indígenas. Por eso se habla de la deuda histórica. Ahora vale la pena decir que en la encuesta intercensal, más de 24% de la población del estado de Morelos se declaró como indígena. No son hablantes de ninguna de la lengua indígena, pero se declararon, no sé cómo se formuló la pregunta, que estamos ante una cuarta parte de la población que se está declarando indígena y contrasta profundamente con la encuesta del 2010. Por primera vez está la oportunidad de que se puedan declarar lo que ellos quieren ser. Es decir, si es por autodenominación, sí, inclusive, cada quien puede decidir si se considera indígena o no. No, inclusive, hay indígenas nahuablantes que no se consideran indígenas y hay no hablantes que sí se consideran indígenas. Ya el universo del que estamos hablando ya se ha convertido en algo muy complejo que ni siquiera la institución ya puede determinar. Pues yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado aquí en Reporte en Punto. Le agradezco a usted que haya estado con nosotros y lo invitamos para nuestro próximo programa. Muchísimas gracias. 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 Gracias.